¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alejandra Hidalgo, para aquellos que no me conocen. Y si eres nuevo, bienvenido a mi canal y te invito cordialmente a que te suscribas en la partecita que está abajo y me regales un like si te gusta este video. Hoy les traigo un review, una reseña o más o menos unos tips de cómo colocarse las pestañas postizas. Ya que me lo están pidiendo muy seguido, así es que les voy a enseñar cómo se coloca, qué hay que hacer durante el proceso, antes, durante y después. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Primeramente comenzaré con estas pestañas postizas que tengo guardadas en este compartimiento que creo que yo se los había mostrado en mi canal de vlogs, Ale Vlogs. Y bueno, como ustedes pueden ver, la mayoría de las pestañas tienen estos tronquitos a los lados que hay que cortar para que no nos vaya a lastimar. Yo voy a utilizar esas pestañas y vamos a comenzar con el procedimiento de cómo colocárselas para que ustedes vean más o menos cómo es que yo comienzo a colocármelas. Yo amé de verdad mi compartimiento para guardar pestañas, porque de esta manera no se ensucian ni se dañan. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con todos los procedimientos que yo hago para poder colocármelas sin ningún problema y para que sea súper fácil. Voy a comenzar utilizando estas tijeras y voy a cortar solamente los extremos con muchísimo cuidado. Esto es muy importante para que no se nos vaya la mayor cantidad de pelito y nos queden las pestañas bien, bien, bien fijas del tamaño que tenemos nuestros ojos. Y ustedes pueden también medírselas si ustedes gustan, si ven que a ustedes no les queda. Pero bueno, yo en mi caso, en lo especial, tengo los ojos muy grandes. Entonces lo único que hago solamente es cortar esos chonguitos o esos extremos que quedan en las pestañas. Y bueno, los vamos a cortar así, de esta manera, hasta que nos quede algo fijo o parejito, como dicen ustedes. Pero bueno, ahora, el siguiente procedimiento es fijarnos muy bien que queden extremadamente iguales y las vamos a doblar con los dedos. La mayoría de las pestañas vienen muy planas según el compartimiento en el que estén. Entonces yo lo que hago es agarrarla con mis deditos o tomarla con mis dedos y empezar a doblarla de extremo a extremo. Así de esta manera quedan más, como dicen, simétricas o fijas que las otras, ya que las otras quedan muy planas. Entonces yo trato de usarlas lo más, lo más finas posible para poder doblarlas sin ningún problema. Y así quedarían dobladitas. Eso es muy importante para que nos queden súper fijas y bonitas. Ahora voy a utilizar este peinito que es para las cejas. Este peine para peinar cejas es un éxito. Lo único que tienen que hacer es peinar las pestañas para de esta manera ir separando pelito tras pelito. Ya que como vienen en el paquete pegadas, pues tienden a pegarse los pelitos. Como ustedes pueden ver, estos chonguitos negros que empiezan a salir son de puro, puro, puro maquillaje y a veces hasta suciedad que se acumula al estar guardadas. Entonces es muy importante que las comiencen a peinar para que queden separaditas y bonitas. Tal y como me quedó esta pestañita, como ustedes lo pueden notar, este peine es un éxito si ustedes lo tienen. Ahora, algo que yo voy a utilizar y siempre uso hasta en mis pestañas naturales es el encendedor y las pinzas. Lo único que tienen que hacer es calentar las pinzas con este encendedor que es un éxito. De verdad, en serio, no se asusten, no va a pasar nada. Entonces, simplemente vamos a calentar las pinzas y vamos a colocar las pestañas unos segundos. Solamente unos segundos van a tratar de que no esté tan pegada para que no se vayan a caer los pelitos o se nos vayan a quemar. Y de esta manera nos van a quedar más onduladas de lo normal. Vamos a hacer lo mismo con la pestaña anterior para que nos queden súper súper onduladitas las dos de esta manera con las pinzas que son un éxito. Y listo, así nos quedarían las pestañas antes de colocárnosla. Díganme ustedes si no saben mucho mejor de cómo estaban. Ok, yo voy a usar este adhesivo de eyelash grip, como ustedes le quieran decir. Es un pegamento excelente porque he utilizado la mayoría de pegamentos que me han dado alergia y para mí ese es el mejor. Y lo que van a hacer es agregar bastante cantidad de pegamento en todo el borde de la pestaña. Y van a dejarla reposar por unos segundos hasta que se seque un poquito el pegamento. Como ven, acá yo no tengo puestas las pestañas. Lo único que vamos a hacer es que una vez que estén secas, las vamos a colocar. Yo siempre comienzo del centro a un extremo y después al otro extremo. De esta manera no nos van a quedar los extremos mal puestos y también el centro bien pegadito. Así es como yo me las coloco para que queden fijas. Vamos a dejar que se seque bastante el pegamento una vez que ya las hayamos colocado. Y con los deditos vamos a ir aplastando las pestañitas. Y yo también me las levanto, por supuesto, porque es muy importante. Ahora voy a utilizar este delineador negro en agua. Y lo que voy a hacer es esconder los residuos de pegamento que hayan quedado en las pestañitas. Y vamos a ir delineando para que no se note que nos pusimos pestañas postizas. Esto es un truco excelente y nadie lo nota. Una vez que te colocas las pestañas, todo el mundo cree que son tuyas. Y esto es un éxito total. Después vamos a encresparlas con nuestras pestañas naturales. Tanto las inferiores como las superiores. Y de esta manera nos quedarían las pestañitas postizas colocaditas. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Yo les agradezco de todo corazón por estar nuevamente acá como en familia. Espero que tomen en cuenta estos tips y los tomen en práctica ya que son muy fáciles. Las pestañas postizas duran aproximadamente 24 horas. Así que pueden estar todo el día utilizándolas. Antes les voy a decir por último que cuando se vayan a rascar los ojitos y les llega a picar. Dudo mucho porque depende del pegamento que utilicen. He usado muchísimos y la mayoría me han irritado los ojos ya que soy muy alérgica en la cara. Y más que todo los ojos son la parte más débil. Entonces sí les recomiendo que por favor cuando vayan a utilizar un pegamento para pestañas. Utilicen un pegamento que no les cause alergia. Pueden probar varios pero yo les garantizo este de Eyelashes que es para mí el favorito de todos. Si ustedes se van a rascar los ojitos rásquenselos de esta manera por debajito así con la partecita o el parpadito que es esta partecita. Nunca se rasquen así porque se arrancan las pestañas. Se van a bañarse, se van a mojar, se van a sumergirse. No las mojen. Ya que el pegamento con el agua se deshace y se despegan. Les recomiendo que siempre, 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 por favor cuando se vayan a retirar las pestañas las retiren desde la esquinita hacia el extremo. Para que de esta manera no nos vayamos a arrancar nuestras pestañas naturales. Los amo mucho, mucho, mucho con todo mi corazón y gracias por ser parte de mi familia. Yo de verdad se los agradezco con toda el alma. Gracias por el amor tan inmenso que me dan por medio del Instagram que es la aplicación o la red social que más utilizo. Y me retiro con todo el amor del mundo. Sin antes por favor pedirles que pasen a mi canal Ale Vlogs. Los amo mucho, mucho, mucho con todo mi corazón y gracias por ser parte de mi familia. Chaito. Chaito.